Vamos de inmediato al Estado Miranda, porque en el Parque Vinicio Adame se presenta el balance del dispositivo Semana Santa Segura 2017. Nuestra compañera Marbelis Fernández está allí para ofrecernos todos los detalles. Buenos días, Marbelis. Así es, Ana Rosa, aquí muy cerquita de Tazón, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz Mayor General, Néstor Reverol, en compañía de otras autoridades, ofrece el balance de lo que ha sido hasta el momento el operativo Semana Santa Segura 2017. Sí, muy buenos días a todo el país. Nos encontramos acá en este parque, hermoso parque Vinicio Adame, de acá del Estado Miranda, muy cerca de Tazón, siguiendo las instrucciones de nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en el día de hoy, queremos ofrecer un balance al país de este importante dispositivo Semana Santa Segura 2017, en el marco de la gran misión Justicia Socialista. Acompaña a la ministra Marleni Contreras, ministra del Poder Popular para el Turismo, así como también el ministro Ramón Velázquez, de Ecosocialismo y Agua, y el ministro Melvin Maldonado, de Juventud y Deporte, así como también las viceministras, viceministros que se encuentran a mi derecha, y todos los jefes de los diferentes institutos del Estado, que han participado directamente en este importante despliegue, así como también representantes de todas las instituciones, y sobre todo los voluntarios y voluntarias, recreadores, recreadoras, que se encuentran con nosotros compartiendo este importante balance. Fíjense bien, la Semana Santa, históricamente ha sido tiempo para renovar la fe, la esperanza y el derecho que tiene el pueblo al sosiego y a la paz. Y que en esta ocasión, especialmente esta semana, grupos pequeños de fascistas, terroristas, llenos de odio y de intolerancia, quisieron arrebatarle al pueblo de Venezuela la Semana Santa. Pero no pudieron. Se impuso de que millones de venezolanos y venezolanas se conectaran con la espiritualidad y con el significado que tiene la Semana Mayor para el pueblo de Venezuela. Y una vez más, triunfó la paz y triunfó el amor. Yo quiero dar la palabra, unos segundos, al presbítero Marlon Álvarez, quien es el vicario de nuestra querida Guardia Nacional Bolivariana, para que le dé un mensaje de paz en el marco, pues, ya al finalizar de esta Semana Santa y también darle ese mensaje al pueblo de Venezuela. Adelante, Padre. Buenos días, querida Venezuela. Buenos días, hermanos todos. En representación del Obispo Castrense, Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, he venido a este hermoso lugar para invocar la presencia de Dios en nuestras vidas y nuestros corazones, por la unidad de nuestros pueblos, por la paz del mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Te pedimos, Señor, humildemente, que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros, quienes somos templo de tu Espíritu, que a través de la renovación de estos misterios pascuales, en la vivida Semana Santa, en la Semana Mayor, en la pasión, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podamos contemplarte a ti en el rostro de los demás. Que nos unamos como una sola patria, como una sola Venezuela, que vivamos para dar amor, donde haya odio, que reine la comprensión, la paz y la solidaridad, como somos los hermanos venezolanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbianos del mal. Amén. Invocamos a la Madre de Dios, quien es Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes, sus familias y les acompañen siempre. Amén. Amén, Padre Marlon Álvarez. Muchas gracias por su mensaje de fe, de esperanza, de reencuentro, de amor y de paz. 199.200 hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de policía, de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bomberos, protección civil, voluntarios y voluntarias, se desplegaron en 2.268 puntos de control y seguridad integral, donde tomamos como eje principal del sistema carretero de nuestro país, 14 ejes viales, y dispusimos de 132 trenes de atención integral, que son equipos multidisciplinarios de atención en todas las vías, autopistas, troncales y carreteras. Así como también 699 puntos de atención integral, específicamente en playas, específicamente en terminales terrestres, así como también en espacios naturales. 74 espacios naturales como estos disfrutaron los venezolanos y venezolanas de su asueto de Semana Santa. Pudo más la voluntad del pueblo de Venezuela. 11.685.377 personas se movilizaron por tierra, mar y aire en este dispositivo que arrancó el pasado 7 de abril hasta la fecha. El 57% de los temporadistas utilizaron los estados Vargas, Falcón, Miranda, Anzuategui y Aragua. Esos lugares con destino turístico fue el 57% de estas personas que se movilizaron a lo largo y ancho del territorio, así como también más de 8.500.000 personas se movilizaron en vehículos particulares, alrededor de 2.700.000 personas en terminales terrestres y 170.000 personas por vía aérea, los cuales 78.000 utilizaron aeropuertos internacionales. También es necesario destacar todo el sistema de atención y protección civil para informar que fueron rescatadas y salvadas de ser fallecidos por inmersión 127 personas gracias a la acción de los diferentes cuerpos que se contaban en ríos, playas y balnearios. 2.747 traslados en ambulancia, 3.517 atenciones paramédicas y 1.125 atenciones viales de todo el despliegue que se hizo por autopistas y carreteras. Es importante destacar también que 74 espacios naturales fueron utilizados en este azueto de Semana Santa por la familia venezolana y a los parques nacionales fueron visitados 1.568.267 personas. Destacando la masiva concurrencia al Parque Nacional Morrocoy con más de 220.000 personas que visitaron esas hermosas playas del Parque Nacional Morrocoy. También queremos destacar el 14º Festival Cultural Deportivo Playero en playas, ríos y balnearios a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deportes en los 24 estados del país. 120 espacios fueron utilizados. Solo en revolución es posible esto, de que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela establezca el derecho que tienen los venezolanos y venezolanas a la recreación, al esparcimiento, a la salud, al ejercicio. Y es por eso que el Estado ha dispuesto de estas políticas. Solamente en revolución se planifica el tiempo libre de los venezolanos y venezolanas y esta juventud venezolana disfrutó de estos 120 espacios en todos los estados del país donde fueron atendidos 4.425.300 jóvenes, muchachos, muchachas, adultos de todas las edades en 13.347 actividades culturales, deportivas, recreativas con la participación de más de 7.300 recreadores entre recreadores y personal voluntario que se fue sumando a todos estos días de recreación, de cultura, de deporte en todos los 120 espacios donde compartieron de la sana convivencia, de la solidaridad de la tolerancia, de la convivencia solidaria, del amor que debemos tener siempre todos los venezolanos y venezolanas. También es importante destacar que se prestó la seguridad integral en 131 templos del país estableciéndose más de 200.000 personas que visitaron estos centros y que el 47% se dirigieron a 6 templos importantes como son los templos de Caracas, Iglesia Santa Teresa en fin, nosotros podemos definir la seguridad integral de 231 templos que se desempeñó de manera extraordinaria. Así como también queremos destacar que gracias a todo el despliegue de todos los organismos de seguridad del estado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana logramos reducir en un 43.3% la accidentabilidad. Es decir, todas las acciones que se desplegaron para evitar hechos lamentables en autopistas, troncales y carreteras fue definitivamente exitoso y aquí agradecemos pues a todos los funcionarios que estuvieron desplegados en todos los ejes carreteros durante la salida y durante el retorno y podemos destacar que en accidentes con daño material hubo una reducción del 45% en accidentes con lesionados 34% una reducción accidentes con fallecidos una reducción de 55.8% con respecto al año pasado y fallecidos en accidentes de tránsito una reducción del 49.1%. Es decir, esto también hay que destacar la resolución número 72 que se estableció el 7 de abril en donde se prohibía tener dentro de los vehículos envases tapados y destapados de bebidas alcohólicas debía ir en las maletas de los vehículos el estricto control que se aplicó en los parques naturales. en los parques nacionales, en los ejes carreteros trajo esta importante noticia al pueblo de Venezuela la reducción de la accidentabilidad. Nosotros hemos desplegado este dispositivo y hemos recibido la instrucción de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela de continuar el mismo despliegue todos los 14 ejes viales, así como también los 132 trenes de atención integral que van a estar desplegados hasta el día 19 de abril. Es decir, esto es un balance del dispositivo Semana Santa Segura 2017 y nos preparamos desde ya al dispositivo Vacaciones Seguras que se inicia el 1 de agosto. Nos preparamos desde ya con el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Desastres el SINAPRE atender desde ya todos los eventos climáticos de todo el país los fenómenos climatológicos atender el tema de las lluvias y así como también nos estamos preparando para establecer todos los dispositivos en las regiones estratégicas de evaluación de daños y análisis de necesidades en todo el territorio nacional. Es por eso que nosotros desde aquí despedimos el pase diciéndole a todo el pueblo de Venezuela que nuestra victoria es y será siempre la paz. Muchas gracias y muy buenos días.